Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Yo soy Rafa Fernández y esto es El Tribuno. Hello, hello, ¿cómo estáis? Bueno, como siempre. Bien, vengo con un tema que, de hecho, hemos estado hablando en programas anteriores sobre este tema. Pero a mí me llama la atención con la soltura y la poca vergüenza que se está hablando de todo esto. Sí. Y tú dirás, bueno, ¿y esto qué es? Pues bueno, el tema del caso mediador, el mediador. Salta una noticia y dice que el peso de canario conocía desde hace años. Cuando hablamos de hace años, son más de dos. Años, dos, ya son plurales. Hace años pueden ser tres, cuatro, desde dos hacia adelante. Dice, el peso de canario conocía desde hace años a el mediador. El tío controla hasta, le llama un general. Fíjate tú. Y dice así la noticia. Dice, Antonio Navarro, el mediador, no era alguien que no conociese. No, lo conocía a todo el mundo. Y sobre todo los altos cargos del gobierno socialista de Canarias. Tampoco para los miembros de la ejecutiva del partido en Gran Canaria. Hace años que le conocían y muchos admiraban su incesante actividad y algunos sabían de sus presuntos negocios poco legales, más bien ilegales. Así lo reflejan las grabaciones del caso. En esta llamada telefónica hay una llamada telefónica donde, pues bueno, hablan Daniel Ponce, miembro del Comité Ejecutivo del PSOE de Gran Canaria, y Taishet Fuentes, entonces director general de Agricultura del gobierno canario y sobrino del diputado socialista Juan Bernardo Fuentes. Bueno, es decir, el mediador. Tito, bueno, este es el Tito Berni. Bien, estos dos últimos detenidos e investigados por supuestamente liderar la trama corrupta de sobornos. Es decir, compadre, aquí hay una cantidad de detenidos y hay una cantidad de personas que están dentro de este tema del caso mediador que yo te digo una cosa, estoy alucinando por un tubo. Sí, pero por un tubo total. En fin, vemos cómo, sobre todo los medios de comunicación, están dándole prioridad a una serie de temas relacionados con esto, pero a la trama, a toda la trama en cuestión, no le están dando preferencia. Sí, Ponce, dirigente socialista y también asesor de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, que no es nada, es poca cosa, se extraña ante las numerosas muestras de afecto que recibe el mediador en una de sus visitas a la sede autonómica hace dos años. De inmediato, Ponce le pregunta por el cargo e identidad de Navarro al director general de Agricultura. Durante la conversación, ambos políticos alaban las habilidades del mediador. Bueno, no voy a transcribir la conversación porque no voy a hacerlo, pero bueno, empresas de energías renovables, es empresas de cierta índole que están mamando la mamandurria, venga, pim, pam, pim, pam. Yo flipo con todo esto, sinceramente. Yo creo que esto es el 11M del Partido Socialista. Sí, lo he dicho ya varias veces en diferentes vídeos. Este es el 11M del Partido Socialista, pero los medios están todavía a medio gas. Están ahí, que quiero, que no, no quiero, porque un gobierno me paga, porque tengo unas subvenciones, unas paguitas, y esto no acaba de cuajar. Lo que sí es cierto es que si tú te quieres informar de todo esto, accede a las redes sociales y sobre todo a la información de algunos periódicos y te quedarás alucinando, sí, te quedarás alucinando con todo esto. Vemos como toda esta trama cada vez se va ampliando más y conforme pasan los días no se queda estancada, sino que se va abriendo, se va abriendo de una forma que te vas enterando absolutamente de todo. Esto es alucinante. Vemos como los dos partidos, Partido Socialista y Partido Popular, siempre acaban mal por culpa de la corrupción. Los dos partidos. El famoso bipartidismo español. Sí, los dos gobiernos con más votos. Es decir, cuanto más corrupto eres, más te vota la sociedad. Esto cómo puede ser. Entonces, si yo soy súper corrupto, voy a tener millones de visualizaciones y millones de suscriptores. Pues la verdad es que no me honraría y no me sentiría bien. Pero a ellos parece que les da lo mismo. Les da igual completamente si tienen corrupción, si no tienen corrupción. Les da completamente lo mismo. Pero al ciudadano de a pie, yo no sé si realmente esto te importa a ti. Déjame tu comentario y dime si te importa que un partido en el que en estos momentos está gobernando en España, si realmente te afecta que sean partidos corruptos o no sean partidos corruptos. Todo marca y todo señala que la próxima legislatura la va a tener el Partido Popular. Pero la va a tener con un control o sin un control. Es decir, si Vox gobierna con el Partido Popular, puede ser que tenga un control y que no se descarríen ahí a brazo partido y que sigan una serie de normas. Porque dos partidos hacen más que uno. De hecho, ya lo estamos viendo en el gobierno de España. Dos partidos hacen más que uno. El Partido Socialista está al servicio y a merced del Partido Unidas Podemos. Que están con la ley del sí es sí, la ley trans, esto, lo otro, y que está trastocando a la sociedad. Pero ahora imagínate un partido en coalición con el Partido Popular en el que controle todo lo que tú vayas a hacer. En fin, no sé, déjame tu comentario y vemos como el tema de la trama del Tito Berni, el mediador y todo esto, pues está cada vez más candente y que no han finalizado las malas noticias, sino que las malas noticias se siguen sucediendo y cada vez más, y cada vez hay más nombres, y cada vez hay más gente. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Y hasta dónde lo vas a permitir tú? Esto es una cuestión que quiero hacerte y que creo que es realmente interesante. Pero bueno, veremos qué ocurre, veremos en un futuro si este es el verdadero 11M del Partido Socialista o qué es lo que va a ocurrir. En fin, no sé, déjame tu comentario, dame tu opinión, es muy importante, porque en siguientes programas lo leeremos y veremos qué es lo que piensas y cuáles son las diferentes formas de ver España. Pero bueno, esto te lo dejo a tu elección. Así que por mi parte, nada más, un cordial saludo, muchos besitos, gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!